muy buenas que tal estáis bienvenido a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo del modo carrera de ufc 4 bienvenido a un vídeo en el que un jugador sin manos ni pies va a llegar a una final de ufc porque realmente somos muy malos muy malos llevamos no sé cuántos combates y sólo he podido hacer algún que otro caos en modo igualada jugando contra la máquina y encima tengo que dar hasta gracias porque yo pego dos mil puñetazos ellos me pegan dos y me han matado me han hecho un tique yo me han destrozado la vida me han partido el corazón me han humillado en la lona me han reventado el ano así que bueno vamos a seguir disfrutando del modo historia vamos a seguir viendo que trae vamos a seguir haciendo misiones diarias para dar experiencia he quitado toda la música completa para que no me reviente what este lo vimos este lo vimos en el vídeo anterior pero hay que repetir para seguir la historia no parece no tenemos que ganar no ahí está ahí está los jacks vamos vamos jacks ahí pan pan toma no 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 uff hay que tener cuidado hay que nos revienta vamos a empezar a pegar las patadas consumen mucho tenemos que ganar resistencia me ha pegado ahí un lowkey que me deja loco uff hay que tener cuidado no tío le he partido ya la nariz por lo menos eh no a mi no me agarres eh loco que te mato no puta uff toma no porque me levanta ya tan pronto tío vamos 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 hay que seguir uff uff vamos primera win parte caras toma hayki pam te he pegado ahí en toda 100 oh que bueno tío pues no esperaba yo no esperaba yo ganar un combate tan pronto la verdad porque bueno también es verdad que el personaje ha subido un poquito de nivel en el combate también y demás entonces bueno vamos let's go ese es mi chico te parece si lo fichas que tal sin música no es lo mismo vale pero pero también es verdad que no voy a reventar el copy dry porque me metan ahí un momentito de música subo de los fans sin lesiones 4 evoluciones de movimiento punto de evolución he completado un combate primera victoria ha ganado el combate uff uff cuanta experiencia vamos tenemos experiencia continuar let's go vamos a seguir con el modo carrera yo pensaba en el vídeo anterior yo pensaba que este combate ya quedó guardado como tal de hecho lo perdimos eeeh imagino yo que había que ganarlo para seguir con el modo carrera como tal porque si no no te fichan y si no te fichan no puedes seguir creciendo entonces bueno hemos ganado hemos reventado y nos alegramos. Vale, ahora nos van a hacer su misión y nosotros tenemos que defendernos. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Todo por ahora bien, nos lo están poniendo a huevo. Y ahora es lo que yo no entiendo. Para atacar una submisión de articulación usa L2 y R2 para mantener tu barra sobre la de tu oponente. Hay que darle un poquito, no mucho, y ese quizá era mi falla anterior. Usa L2 y R2 para mantener tu barra lejos de tu oponente. Vale, perfecto. Let's go. Lo están poniendo relativamente fácil. Lo están poniendo relativamente fácil. Pero ya lo voy pillando, eh. Me lo está poniendo muy fácil, eh. Ojo. Vale, si mantienes seleccionado a levantar, ayuda al camping. Vale, levantamos. Perfecto. L2 y cuadrado. Escapa de una submisión. Para escapar de una estrangulación, ¿sabes? Para alejarte la barra. Para escapar de una... Los movimientos son rápidos. Pero ¿por qué no me deja, tío? ¿What? ¿Qué ha pasado? No me ha dejado, tío. Los movimientos rápidos. ¿What? Ahora sí. Me lo tiene que hacer él a mí. Esto sí. Vale, me voy a tener que dejar que él me haga una... Me voy a tener que dejar que él me haga una... Una sumisión. Imagino. Vale, ahora sí. Vale, teníamos que dejar que él nos hiciera, digamos, la sumisión, ¿vale? Era Easy Clap. Easy Clap. Vale, ya lo he pillado, ¿eh? Ya lo he pillado el tema de las sumisiones, ¿eh? Lo que pasa es que va a ser jodido, porque tienes que conocer los gatillos y, bueno... Los gatillos de la play en concreto son una shit. Let's go. Toca... Toca fightear, ¿no? Porque ya el sparril lo hemos hecho, por lo tanto tenemos que seguir avanzando, imagino, en la historia, pegando por ahí puñetazos en los dientes de la gente. A ver. No sé qué nos espera ahora, nos ha dicho que ya tenemos... Imagino que este era el tutorial... completo, ¿no? Era como un primer tutorial, ¿no? Y bien, hemos terminado nuestro trabajo, ahora toca divertirse, es el momento que esperábamos. Vas a aprovecharlo. Ahora toca divertirse, let's go. Bueno, tienes mejor golpe que tu oponente, mejor dativa de suelo y un entrenador más guapo. Maybe, pone maybe, quizás. De acuerdo, si ganas este combate podrás participar en la Contender Series. Y ahí es donde empieza la fiesta, le digo, tengo que ganar esto, entonces. No vamos a hacerlo como antes, no vamos a asesinarlo con las piernas, porque las piernas gastan mucha resistencia. Y yo soy mucho de piernas, os lo expliqué en el vídeo anterior. Así que vamos a ir pegando puño, pam, 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 y lo vamos castigando, ¿vale? Ojo, que si le hemos entrado, hay que seguir. ¡Uf! ¡Le ha entrado! Vale, lo directo sube. Tengo que aguantar, tengo que ir mirando la resistencia, la cabeza está bastante tocada. Tengo que tener cuidado. Vamos a seguir castigando la cabeza. Que cubrirse, tío, que me revienta. Hay que aguantar, ¿vale? No hay que ir a hierro. Hay que... Toma, castigar ahí a hierro. Aguantamos, aguantamos la resistencia de esta chunga que nos entra del tirón, ¿vale? Hay que aguantar, hay que pegar puñetazos e ir entrando. Hay que tener cuidado, ¿eh? Atrás, un poquito de resistencia. Este... Este no es para reventar, ¿eh? Además, bloqueo, lo tiene caído. Ahora hay que reventar. Estamos flojos, estamos flojos. Hay que ir atrás, 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 bro. ¡Oh, no! Levanta, levanta, crack. Levanta. Vale, me ha hecho bastante daño en el cuerpo. ¡Los va aquí! ¡Vamos! Voy a pegar uno más. A ver si tengo suerte de seguir castigándolo. Vale. Se ha acabado, ¿eh? Le estaba esperando duro, pero la resistencia la tenemos jodida, ¿eh? Ahí nos ha hecho bastante daño. Nos ha entrado bastante bien la rodilla, tío. Atrás. ¡Buah! Ha entrado ahí. ¿Está low? Está bastante fastidiado. ¡Vámonos! Hay que mirar la resistencia, ¿eh? ¡No! Estamos jodidos, ¿eh? Hay que hacer un KO ya. ¡Ya! Hay que tener cuidado, ¿eh? Nos están reventando. ¡No! ¡Uf! Esto no lo vamos a ganar, ¿eh? Esto no lo vamos a ganar ni de coña. No, me está haciendo... Me quiere hacer... Me quiere tirar al suelo, crack. Que te reviento, ¿eh? ¡Ja, puta! ¡No! Estoy perdido, ¿eh? Estoy perdidísimo. ¡Toma! ¡Vamos! Ojo que como me dé... Estoy reventado. ¡No, no, 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 no! Tiene la cara frita. ¿La veis? Que está la barra... En la mierda. Tiene la cara en la mierda, tío. Tiene la cara en la mierda, hermano. Vamos a ver si puedo levantarme. No puedo. No me deja, tío. Me está haciendo... Ahora la resistencia chunga. ¡Vamos! Tengo que escaparme, como sea. Hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar, gente. Que tenemos cinco segundos. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Estoy sudando como si estuviera yo en el combate. Le tengo la cara reventada, tío. Le tengo que dar la cara reventada. Le tengo que meter un haiki. Ya está, tío. Un par de directos y tal. Y lo reviento, tío. Tiene la barra de la cara reventada. De la cabeza, tío. Lo que pasa es que yo tengo mi resistencia frita, tío. ¿Veis la barra de la cabeza? Vamos a ir castigando. Vamos a ir castigando con puños. Metiendo ganchos y crochets. Porque tiene la cabeza fina, reventada. Y un haiki de vez en cuando. Yo creo que ahora mismo directos son los que mejor le entran. Cuando esté cerca... ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! Pero si lo deja ya reventado, tío. Vamos a someterlo, eh. Vamos a intentarlo. No, me voy a levantar, tío. No, otra vez me coge, tío. Lo tengo reventado, tío. No me puede ganar él, tío. A ver si me puedo levantar. Pero va a ser que tenga resistencia muerta, tío. A ver si me puedo levantar. No puedo, tío. No tengo resistencia ninguna. No tengo resistencia. Ahora sí. ¿Qué cojones? Es que, tío. Tengo... No me levanta, tío. ¿Por qué cojones? A ver si ahora me levanto ya. Por fin, ¿no? No me levanto. No soy capaz, tío. No tengo resistencia. A ver, ahora. Arriba. Está reventando. Está no apitado, ¿no? Pero bueno. No lo he chorcado. No sé si va a contar. Vale. Cuenta como victoria. Lo he reventado, tío. Tenía que ganar sí o sí, joder. Nos ha costado un poquito de trabajito, ¿eh? Sudor. Hemos sudado más que si estuviéramos ahí en el ring, ¿eh? Ojo. En el cuadrilátero. Hemos completado. Hemos ganado. Me dan experiencia. Continuamos la carrera. Ya se supone que empezamos la contender ahora. Necesitamos hacer lo que sea para mejorar la resistencia. No sé cómo se mejora la resistencia, pero mi fallo principal es que hago toda la resistencia pronto. Entonces, cuando me empiezan a golpear, me revientan, ¿vale? Necesito combate amateur, ¿vale? Ok, perfecto. Decisión por KO y ahora KO y decisión. Hemos ganado. Así que 2-2. Perfecto. Te invitamos a Warfight Alliance. Vamos a ponerlo en plan fácil, tío. No vamos a volvernos locos, ¿sabes? Porque ya os he dicho antes que me puede el ansia y soy muy malo, ¿vale? Modificación de combate ganada. Aceptar contrato. 6.000 por evento, 1.500 la victoria. ¿Qué creo que hacía? ¿Firma? Pues vamos a firmar con una X. Profesional. Vamos a hacer el juego simulación hasta la próxima oferta de combate. Vamos a hacer el juego entretenido, ¿vale? Si lo pongo en modo difícil, no voy a hacer una mierda y no voy a disfrutar. No vais a disfrutar vosotros porque voy a perder la muerte. Inicio de carrera. Cero, menú combatientes, evolución, puedes gastar puntos de evolución. Vale, esto es lo que yo quería. En redes sociales podrás interactuar con el resto de combatientes y editar la apariencia. Vale, necesito un combate ahora mismo. No hay nadie con ganas. Vale, let's go. A ver. Esto no es aquí. Aquí. Evolución combatiente. Vamos a ver si le podemos mejorar la resistencia. Mejora los atributos utilizando puntos de evolución. Vale, pues yo mejoraría lo que os he dicho antes. Mejora la capacidad de resistir golpes cuerpo a cuerpo. No, mejoraría el gasto y la recuperación de la resistencia. ¿Vale? Vale, tengo 140 puntos. Mejora la capacidad de resistir... Mejora la capacidad de resistir golpe de pierna. Mejora la capacidad de recuperar salud y resistir elementos. Vale, perfecto. Este. 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 Vale, perfecto. Tengo todavía 13 cosas. Movimientos. Vale, puedo mejorar el yap. Puedo mejorar el yap, pero realmente lo que voy a intentar mejorar es la patada. ¿Vale? Aquí hay un puñetazo que no sé qué significa. Tengo un puñetazo nuevo. No. Vamos a mejorar la patada. No. Vamos a mejorar... Eso, vamos a mejorar. ¿What? Ah, no puedo mejorarla. Aquí no. Aquí no se puede mejorar. Aquí solo puedo verlo. Vale. Elegir espacios. Tengo diferentes habilidades que poder conseguir, ¿no? Vale, perfecto. Ahora lo estamos yendo claro. A tus pies. Capaz de levantarse del suelo con más facilidad. Potencia de defensa del grappling y potencia del suelo. Bestia de carga. Usa menos resistencia en el grappling del suelo. Mejora la defensa contra sumisiones. Sesión de lucha. Potencia de defensa del grappling. El ataque frontal. Las patadas frontales y laterales son más rápidas y precisas. Mm, mm, mm. Magia roja. Vale. Ya tenemos dos. Perfecto. Y vamos a mejorar los tributos. Ah, que no puedo. Ya solo tengo uno. Perfecto. Pues ya está. Ya tenemos esto. Ok. Ofertas de combate. Vamos a verlas. Esta es una oferta de combate. Puede bloquear información sobre tu ponente de evaluación. Ver vídeo de entrenamiento. La ocasión podrá rechazar ofertas de combate. Rechaza una oferta. Podría crear una rivalidad futura. Pero también podrá perjudicar futuros contratos. Vale. Vamos a aceptar combate. Semanas hasta el combate. Tres. Tarifa de gimnasio. 25 ingresos del combate. Voy a poner semanas hasta el combate. Uno. Vamos a ir probando qué tal es esto. Sephiroth, sé que lo sabes, pero solo quería retirarlo. Intenta interactuar con los combatientes y siempre es buena idea. Quiero una relación positiva y es posible que encuentres en un futuro. Vale. Le respondemos. Vamos a interaccionar con... Vamos a mejorar la relación. Vamos a mejorar la relación. No sé para qué, pero... Vamos a... Expectación muy baja. Perfecto. ¿Puedo hacer entrenamiento? ¿El sparring puede practicar con pareja en entrenamiento especializado en distintos aspectos del MMA? ¿Una invitación puede el conveniente? Vale. ¿La expectativa te da promoción? ¿El patrocinio con las ganas? Vale. Todas las acciones de entrenamiento cuestan puntos semanales. Tiene 100 puntos para gastar cada semana. Si sufren lesiones durante los entrenamientos, ¿verdad? ¿Puntos semanales? Uff. Vale. Vamos a... Vamos a hacer primero un combate. Vamos a avanzar un pelito más. Ah, no. Tenemos que esperar un día. Parece que hay que esperar un día, ¿no? Mejor tu forma completa de desafío. Gana puntos de producción. Invita a pareja de entrenamiento para aprender el movimiento. Obtene información sobre tu oponente. Promueve tu combate. Vale. Vamos a hacer aquí una pequeña promoción. Supuestamente, ¿no? Vale. Popularidad. Expectación previa. Completado. Let's go. Hemos gastado puntos. Publicar en redes sociales. Let's go. Vale. Esto por aquí. Hemos gastado bastantes puntos. Y ahora lo único que podemos hacer es... Es... Vamos a obtener información sobre nuestro rival. Comprar estrategia. Ah, es poquita cosa. Let's go. Has completado una estrategia. Vale. Ya no tengo nada, ¿no? ¿Cuándo puedo luchar, tío? Quiero luchar ya. Vale. Vamos a ver la clasificación. Vale. En cuanto a diferente peso. Perfecto. Ahora podemos ver el vídeo, tío. No puedo ya. Ya lo tengo todo hecho, tío. ¿Cómo avanzo, tío? Ah, vale. Simular semana. Perfecto. Simular una semana de entrenamiento puede variar la función de la cantidad. Vale. Let's go. Que yo imagino, efectivamente, que ya es el combate. Por lo tanto... Ya podemos combatir. Hay que hacerse primero un poquito con el interfaz, ¿eh? Que no es tampoco llegar y pan. Como historia, puedes hacerlo bastante rápido o hacerlo un poquito más lento. Yo lo voy a intentar hacer un poquito más rápido. Vale. Sin centrarme mucho en las habilidades. Vamos a hacerlo... Pues bueno. Yo 34... Ah, bueno, claro. 34 años, que es mi edad. Tío. What? Tío, ¿cómo voy a luchar contra el 1 de 21? Me va a reventar. Me va a destrozar. Me va a aniquilar. Let's go. Finalización por muy... Atributo recuperado... Reducido de forma temporal. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Toma, ya te le va la primera, crack. Acabo de llegar a la... Acabo de llegar a la... Acabo de llegar a la... A la categoría, pero ya quiero hacerme notar, ¿eh? Ya quiero... Ya quiero un take it, yo. ¡Ah! ¡Hostia! Vaya rodillazo me ha pegado en Torcareto. En Torquepeto. Es que... Mi lado es el otro, tío. Tío. Te voy a reventar, ¿eh? Protect your face. Me voy a pegar otro rodillazo, ¿eh? Hay que tener cuidado, tío. No te ha pegado bueno, ¿eh? Pega buenos rodillazos. ¡Guau! ¡Dale! ¡Sigue! ¡Bam! ¡Sigue! ¡Reviéntalo! ¡Uh, uh, uh! Bueno, vamos a disfrutar. Aunque sea fácil, disfrutamos del modo carrera. Cada uno que lo ponga al nivel que quiera. Yo prefiero disfrutar del combate salseante. Aunque duren 10 segundos, ¡pam! ¡Reventamos con Heike! Vale. World Fighting Alliance. Todavía no estamos en la UFC como tal, en principio. Es decir, estamos en una... Contender, en una... Completa combate. Estamos como en una entradita, ¿vale? Chúben los fans. La longevidad baja. Ningún movimiento mejorado. Vale. Eh... Continuamos. ¡Pumba! Ahora nos van haciendo famoso como Never Backdown, la película. Todos han ido publicando... Joder, ese estaba... Este estaba en mal sitio. Se me ha visto bien... El Tisque Joe. ¿A pasar el bolivar? Todo muy callado, todo muy silencio. Continuamos. Vamos a por el siguiente... Contratito, ¿no? 78 días... 78 días, loco. Tres meses hasta una oferta de combate, tío. Vale, aburrimiento, ¿no? Vale. Esto no vale para nada, realmente, al final. Vale, vamos a ver las ofertas de combate. Solo hay una, ¿no? Solo tengo esta, ¿no? Vale, vamos a aceptar sí o sí. Vamos a probar cinco semanas. Este lo vamos a hacer... Este lo vamos a hacer a cinco semanillas. Eso de llevar sangre fresca al gimnasio. ¿Quieres que haga unas llamadas? Gracias, entrenador. Ahorita te aprendes todo lo que puedo. Me gusta. Como están las cosas ahora, entrenador. Venga, vamos a ir a una invitación, ¿no? Y así aprendemos... Así aprendemos... Cositas. Y ahora campeonato de UFC para desbloquear. Vale, perfecto. Ahora mismo... Ahora mismo... Ahora mismo no puedo invitar ni a Perry, ¿no? Vale, puedo aprender con este. Patada lateral giratoria, delantera. Patada lateral giratoria. Vale. Me da igual. Pero vale un viaje de pasta, tío, ¿no? Vamos a ir probando. Vamos a ir probando cositas. Pero vale mucha pasta eso, ¿eh? Vale casi todo el dinero que tengo. Desbloquear y ganar puntos de evolución usando... Con éxito el movimiento que estás intentando aprender. Ahora sí. ¡Woohoo! ¡Madre mía! ¡Pof, pof, pof! Vaya viaje le he pegado. Vale, movimiento aprendido. Evolución de movimiento. Más cinco puntos de evolución. Perfecto. Ok. Let's go. Continuamos. Lo tenemos conseguido. Es una tontería. Se puede activar y desactivar el hack de grappling. En la pantalla de configuración de los juegos del menú de pausa. Vale. Yo ahora mismo lo tengo porque... Ya digo, es un juego que me gusta. Pero siempre he notado cierta dificultad. Le doy crédito. Le doy un paso adelante. Vamos a ver. Ahora te voy a enseñar a caer al suelo. ¿What? Vamos a seguir mejorando la amistad. Porque así yo imagino... Que gratis... Que gratis puedo... Puedo ir mejorando cosas. Gratis. Ahora mismo con seis puntos no puedo mejorar ni una mierda. Ok, bro. Vámonos. Vale, ya he gastado 90. Vamos a crear expectación. Vale, 100%. Forma moderada. Vamos atrás. Vamos atrás. Y podemos pasar a la semana siguiente. Así que vamos a pasar a la siguiente semana. Primera semana completa con el entrenamiento de... Con el entrenamiento de... Vamos a crear de nuevo expectación. Retransmisión en la sesión de Spanry. Repartir pósteres del evento. Vale. Vamos a... Vamos a ver el vídeo para ir desbloqueando cositas de... De nuestro personaje. Vale. Del personaje del rival contrario. Vamos a crear un poquito más de expectativa. Que podemos. Perfecto. Creamos eso. Y el vídeo vale 20. No vamos a... No vamos a... No puedo llamar más. No puedo más. Vale. Pues ya tiene que haber una opción. De pasar a la siguiente... Semana. Efectivamente. La simulamos. Tenemos otro vídeo. Vamos a comparar todos los vídeos. A ver si nos tiran algún tipo de... De trofeo. Por... Vale. Y ese estilo de combate... Gitboxing. Perfecto. Mejor el golpe. Patada circular. Hay que tener cuidado. ¿Vale? Y ahora en la siguiente semana... Vamos a mejorar las dos cositas que nos quedan. Vamos a seguir creando expectación. Seguimos creando expectación. Let's go. Vale. Hecho perfecto. Por ahí. Y nos queda ver vídeo. Que vamos a simular de nuevo la semana. Vamos a ver de nuevo el vídeo. Vamos a terminar... De verle el stat completo al luchador. Vale. Atributo. Salud. Golpeo. Y vamos a comparar estos 50. Tu siguiente oponente iniciará con asalto. Un buen nivel de resistencia. Resiste el ataque durante el primer minuto. Luego haz tu movimiento. Vale. Primer minuto. Defender. Te agradezco ese consejo que es bastante importante. Yo que soy el ansia viva. Vale. Perfecto. Pasamos a la siguiente semana. Vamos a crear una buena expectación de nuevo. No se puede hacer nada más. Así que voy a... Voy a hacer un pequeño sparring. Lo ideal sería... Vale. Aquí es lo que mejoraríamos. Cada sesión de sparring tiene un desafío. Generalmente yo lo haría de Muay Thai. Pero bueno. Vamos a mejorar el upper cap. Vamos a mejorar el boxeo. Vamos a hacer el combate cara a cara con el pavo este. Yo creo que lo dejamos por aquí. Vale. Desafío. Completo desafío de sparring. Para conseguir... Vale. Lo que daño a la cabeza. Dame la cabeza, bro. Vale. Sparring del show abierto. 26% de bonificación. Devaluación del combate es upper cap. ¿Ya está? Vale. Parece que hay que terminar con... Vamos a ir... Vamos a combatir porque así... Porque así vamos mejorando supuestamente la salud. Uno. ¡Pam! Vale. Hemos hecho la bonificación bastante rápido y luego queda movimiento libre. Entonces reventamos lo que queramos. O como queramos. Vale. Más ocho devoluciones de movimiento. Perfecto. Continuamos. Ya tenemos otra semana. Ahí está. Competente. Estaba claro que había que conseguir un trofeito así en plan luchando sin más. Vale. Vamos a ver qué ofrecen ahora. Vale. Tengo un sparring más libre. Voy a hacer un sparring más. Vale. Vale. Vamos a mejorar... Vamos a mejorar el circular, tío, de ataque. Cuanto más lejos llegue en la WFA, mejor será tu clasificación inicial en la UFC. Vale. Las patadas circulares pueden ser... Vale. Pero ¿por qué no la estoy pegando, tío? Ahora sí. What? Uf. Uf. Cubre, 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 cubre. Cubre, cubre, cubre. Cubre, cubre. Arriba, tío. Pega arriba. Gilipollas. Y no pegas ahí. Y me cago en tu puta madre. Exactamente. No está pegando Heiki. Ahora sí. No pega Heiki, tío. ¿Qué cojones? No le da la gana, tío, pegar Heiki. Ahora sí. Ahora sí. Hostia, no lo he hecho el desafío, tío. No he llegado a completarlo, tío. No estaba pegando... Incompleto. No estaba pegando Heiki. ¿Por qué motivo estaba pegando... No estaba pegando Heiki. Estaba pegando simplemente Midderky. ¿Por qué? What the fuck? Si estoy pegándole Heiki, tío. Estoy pegándole en la cabeza. ¿Qué cojones? Quiero ver buena técnica y formar el desafío. ¡Guau! Qué manera de entrar, chaval. Otra vez, tío. Otra vez, ahora. Que no pega Heiki, tío. Nada, tío. Que no está pegando Heiki. No sé por qué motivo. Estoy usando el L1, pero... No pega. Ahora sí. Ahora sí. No entiendo, tío. No entiendo por qué haciendo lo que tengo que hacer... No pega Heiki, tío. Está pegando solo... Está pegando Midderky, tío. Es que no lo entiendo. Que va a acabar... Va a acabar el combate, tío. ¿Por qué no pega Heiki? No está pegando, tío. Es que no está pegando... Es que no está pegando Heiki, tío. Voy a tener que repetirlo siete veces. Ahí está, levanta. No, no la completo, tío. No me deja... No me deja... No me deja completar. Voy a intentarlo una vez más. No me deja completar el desafío porque le hago... Le hago cao. Es que le hago cao, tío. Voy a dejarle que la cabeza se recupere. Vale, es que no se recupera, tío. Bueno, más o menos. Otra vez. Vale, levanta, levanta. ¡Levanta, bro! No pegas a Heiki, tío. No pegas a Heiki, tío. Ahora sí. Y ahora también. ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! No puede ser. No se puede hacer, tío. No se puede hacer. No se cubre y se cae. No se puede hacer el desafío. No se puede hacer el desafío. Quizás en modo fácil no se puede hacer. ¿Veis que estoy pegándole Heiki? Y pega Heiki. Pero cuando le pego cinco... Ya la cabeza es imposible. Es imposible. No he podido hacer el desafío por eso. Porque el sparring no aguanta suficiente matraca con la que le pego. Así que bueno, vamos a la semana del combate. Vamos a combatir. Y vamos a dejarlo por aquí. Porque ya os digo, no aguanta, tío. No aguanta la matraca. No aguanta toda la golpetada que nos estamos pegando. Yo pensaba que era culpa mía, pero no. Es que el personaje es demasiado débil para aguantarlo. WFA. Nicolas Keller. Kidboxer. Hay que tener cuidado. El primer minuto nos va a reventar. Vamos a tener que aguantar. Y luego... ¡Pam! Reventamos. Vamos a intentar aguantar el primer minuto. Como nos dicen las expectativas. Vamos a aguantar. Ahí está. Aguantamos. Creo que no voy a aguantar más, ¿eh? Le voy a reventar ya. ¡Uf! Es que he hecho lo que me han dicho, pero he esperado que tuviera la resistencia agotada. Vale, ya le hemos dejado medio reventar la cabeza. ¡Uf! ¡Vaya crochetazo que le acabo de pegar! ¡Uf! Atrás, atrás, atrás. ¡Atráaaaasss! ¡Uf! ¡Guau! ¡Vaya high key! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, tío! ¡Si estaba medio cao, tío! ¡Estaba cao ya, tío! ¡No! ¡Hostia, vaya codazo me ha metido, tío! ¡Vamos! ¡Golpea, golpea, 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 GG! ¡Golpea, golpea! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale, let's go! Segundo Tick que yo, World Fighting Alliance Vale, dinerito, 4 mil y pico Moderado, subo de tal Evolución de movimiento 1 Que creo que ha sido La patada frontal Let's go, vamos a ver ahora La siguiente oferta Y lo dejamos Por aquí Que bueno, eh, tío, que han puesto el rodeo este en plan... History Este será el nuevo combatiente Este será el nuevo combatiente Vale, otros 76 días hasta la siguiente oferta Será a lo mejor un periodo de recuperación o algo así, no lo sé Vale, 19 Eh... Adrian Colling Sephirox Gana Bueno, pues sí Tiene lo que se necesita para estar en la UFC Lo veo Gracias, chavales Lo intento, lo intento Intento tener ahí dos huevos gordos para entrar en la UFC Vale Eso mejorado Vamos a ver la oferta Solo tenemos esta oferta, ¿no? ¿Podemos rechazar una oferta? Es ishalto No sé Es que podríamos rechazar oferta Y si rechazamos oferta no sé qué pasaría Pero vamos a aceptarla, ¿eh? Vamos a aceptarla Vale, máximo de combate 4 Hay una simulación Bueno, vamos a darle por aquí Espero que os esté gustando el modo carrera Me impresiona el selfie No le veo la hora de verla en combate más duro Chavales, si no me estáis siguiendo en Twitter Estáis tardando, ¿vale? El Twitter es sefiló, tío, también ¿Vale? Y estamos haciendo directos Casi, casi, casi a diario En Trovo Que os dejaré en la descripción El link, ¿vale? De enlace Y nada, gente Espero que os esté gustando Ya os digo Los he puesto en modo fácil Para hacerlo más Llevadirito Y que no suponga un reto Sino que suponga una diversión ¿Vale? Y bueno Lo he dicho Espero que os esté gustando Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós Chau 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 Chau